1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, pa, 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 pa E, a, 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 a Y 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, a, 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 a A, 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 a Y lo suelto un poco, ¿sí? 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa, pa, pa Y lo suelto un poco, ¿sí? Entramos 8, 9 y 10 Y vamos A, 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 pa, 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 pa Os invito a que sigáis participando en mis retos Sé que hay mucha gente que sigue confinada Para ello es todo mi amor y todo mi apoyo Que vamos a salir de esta Y tanto para los que seguís confinados Como para los que no Y queréis saber cómo trabajo Este es mi granito de arena Que sigo aportando poquito a poco A esta situación tan diferente Os animo a que os grabéis el reto Que lo compartáis en vuestras redes sociales Y que me mencionéis ArrobaSaraMartinFlamenco Y yo estaría encantada de compartirlo Con esta gran comunidad que estamos formando